Música Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera ¡Ay mamachita! ¿Querés saluditos? ¿Querés saluditos? Venga los saludos chingones Dice, a pesar de tablazos y putazos Aquí seguimos Los malos espesos Estrellas del éxito Acabamos de llegar Venga su chico madrazo Para el Emilio, bravo Que nunca ha derrumbado Venga para Soul Rack Yudi Castillo Ese es mi príncipe El Sleepy El Smoky Ese es mi barquitos Ese es mi blighting Yarinza Juanito Vamos a las ambasadas con tambores Venga a este ritmo Y que suene Tamborcito, tamborcito Ya llegó Capulín Ya llegó Andrés Producción Dice No traje una manta Porque no la pude hacer Pero te traje A toda mi bandota Que la puedas conocer Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Venga para Soul Rack Príncipe Ese Emilio Bravo Ese pinche y terco Visos 15 Primaveras Para el Sombra USA Ese grosito Yudi Castillo Todos los que le faltaron Esa noche Lo dice Ese milarri Solito Tormenta Ese mi pinche Rayo Mayor Andalex Que chavito Ese Conéctico Una águila Una águila Deborando una serpiente El orgullo que llevo En mi mente Seré extraña del éxito Hasta la muerte Reyes del imperio Banda de antaño Hace 20 años Siempre con David Monge Gracias Eso lo dice Soul Rack Yudi Castillo Príncipe Sombra USA Ena Ortiz Cullica y Perea Suenan en sus cueros Zanitza Terco Juanito Emilio Bravo Silver King Y Queta Ese es Moquiel Superior Para el Sib Es el caballo Es el caballo La cambra de Chambira ¡Ay! ¡Vengan la duda! ¡Vengan la duda! ¡Súbele! ¡Vámonos! Vámonos y caballeros Queremos saludarme en especial Tango Muy en especial para la gente Que bueno Ya está mandando saluditos Queremos mandar saludos por ahí Para la güera Que nos está acompañando Creo que sí El Pachel Para salud Para el Pichi Pacheli Ándale pues Bueno pues saluditos Ándale siempre con David Monge Creo que sí Queremos mandar un saludito Y bueno Fondo Musical Hoy la presencia De David Monge Sonido Super Chaco ¡Gracias! ¡Gracias!